Familia, como ven, ayer nos fuimos para arriba bañando con los pelados. Ahí estaba Rubén bailando champeta, como siempre, pantallando, esa es la que le cae. Y ahí estaba Rodo, pegando los aliños, porque ese que iba a cocinar era el bueno, lo dejamos. Y allá estaba yo, como siempre, allá prendiendo el fogón, y esa mierda no quería ni prender, porque esos palos estaban más mojados que ese, y Rubén ahí ayudando ahí. Bueno, pero vamos para adelante, familia. Ahí estaban los amigos allá atrás. Estaban en familia, estamos en familia allá, porque estábamos allá pasando un día bacano, chévere. Ahí estaban las peladas, estaban hablando de novio, porque qué más van a hablar, están hablando de novio. Y ahí estaba la mujer mía, le da pena a las cámaras de tapar, pero bueno, vamos para adelante. Ahí estaba la mujer del chico, el cachón ese que está ahí, está la mujer del flaco, y ahí estábamos todos, familia. Bueno, y como siempre, yo iba para allá para ver qué estaba hablando mi hermanita en el celular. Tenía que estar hablando con novio, yo iba para allá chismosear, y me refalé y caí como una plasta. Y yo iba a pelar riéndose los burlones, riéndose, y yo como pude ahí me reí también para no pasar pena, para no llorar, porque tenía la gana de llorar, porque me golpeé, fue duro. Y me paré, pero eso sí, estaban riendo, seis mil muertos de la risa, yo me paré, mira, arrengado. Pero bueno, vamos para adelante, familia, porque para adelante es para allá, no me podía quedar ahí tirado. Bueno, íbamos, ahí estaban todos, aprendimos el fogón, estaba Rodo con la mujer mía, le estaban echando fa, porque esa olla no era nosotros, nos la habían emprestado una vecina, y la vecina, mira, estaba blanquita, y era más frega con esa olla, esa olla es de cocina de ella. Pero bueno, vamos para adelante, familia. Ahí estábamos todos, en familia, estábamos ahí recreándonos. Ahí estaba yo, como siempre, buscando el agua para echarle el arroz, porque tanta gente que ve, y nadie guaucagua, y estaba Rodo revolviendo el arroz, echándole más saliva ahí, comiendo arroz, escupido de rodo, porque ahí estaba, mira, ahí revolviendo ahí. Estaba el flaco, estaban sacando unos clavones, porque tienen unos nines de clavos. Bueno, vamos para adelante, familia. Ahí estaba Rodo revolviendo el arroz, estaba hablando ahí. Ey, pero Rodo, dale rápido. Le dijimos, estaban las peladas ya en el agua, mire cómo se ve sabrosa esa agua. Y estaban las peladas, mire el arroz cómo va. Ya el arroz estaba hirviendo, se veía la sabrosa esa arroz de salchicha. Ahí estaba Pedro, sople que sople, sople que sople. Yo dije, esa vaina quieta, Pedro. Pero estaba soplando el pedo, tenía una hambre. Ahí estaba yo, como siempre, me mandan a buscar el agua, para hacer el jugo. Pero yo iba, bueno, ahí Rubén me convidó, el primo mío me retó. Y bueno, yo también, yo no me quedo atrás. Yo fui, y estaba Rubén, dijo, me voy a tirar. Bueno, tírate, pues, y después voy yo. Se tiró el primero. De ahí yo no me quedo atrás. Yo me tiré también, familia, porque yo no me voy a quedar atrás. Y ahí le di yo también, me jodí atrás con una varillita que estaba ahí, familia. Pero bueno, voy pa'lante. Ahí estaba Rodo, ahí, más hambre que, no, que quién sabe. Ese man sí le gusta comer. Ahí estaba mirando el arroz, yo dije, Rodo, ábrete de ahí, hombre. Estaba ahí mirándole, ahí estábamos todos. Y ahí estaban los cachones esos, ahí los cachones esos. Más enamorados que quién sabe, los cachones esos. Mira, enamorados, tragaos. Y ahí estaba Rodo con la mujer. Ay, que viva el amor. Ay, que rico el amor cuando es lindo. Bueno, vamos pa'lante, familia. Ahí estábamos todos, familia. Y ahí estaba Rodo, soplando, soplando. Y dije, hazlo quieto, Rodo. Tú lo que tenés ya es hambre, hombre. Soplando ahí, hazlo quieto. Ahí estaban las peladas mirando al Rodo y riéndose de Rodo. Lo que estaba soplando y soplando. Verdad, Rodo, tú sí tienes hambre, vale. Y ahí estaba soplando y el fogón ahí prendiendo. Y pa', le pegó un tapazo a Rubén. Porque Rubén siempre donde va, va cagándola. Va a ir tomándose el jugo ajeno. Y ahí, bueno, familia, como ven. Ahí estaba Rodo soplando, soplando. Nos metimos nosotros al río. Bra, sabroso, rico. Ahí estaba Rubén con la cara fea esa. Tumbó al flaco. Ahí estábamos todos en familia. Y ahí me metí otra vez, Rodo. Y una caída que tuve. Familia, Dios me los bendiga. Si les gustó este contenido, espero y compartan, comenten, denle like. El Paguate no pudo ir porque está en una crisis. Pero espero que vuelva otra vez a las redes. Dios me los bendiga. Y pa'lante, familia. Y bendiciones para todos ustedes. Familia, los quiero.